Música Música Ponme los videos Música 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 Bueno una preguntita doña ¿Su marido se encuentra? No Bueno salga para ver si soy yo Entonces tu tienes un problema Y yo no tengo ninguno Yo no puedo robar una cervecita Yo no puedo robar una cervecita Música 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 Pero nada justifica Lo que vamos a ver a continuacion Música 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 Diablo, pero coño, si yo te agarro Óyeme con esta silla Óyeme, si yo te agarro con esta Prima, los dominicanos tanquilladísimos Porque a Binader le subió el pan ¿Qué auto crees de eso? Tienen un maldito show porque subieron el pan Pero subieron a hacer vestir la droga Y nadie dice nada Uno se ríe, pero no Esto está tan duro que la mujer me hace fue con otro hombre Y yo me fui con ellos Ayer me agarró la policía y me dijo ¿Usted la marcó? Digo, ¿con qué? ¿Cuál es la pila? Me agarró la dirección Dejate la droga, digo, ¿a dónde? Fracas, tírate, quería ver Ábrame ¿Qué es lo que hay? De Frimán, ¿qué es lo que hay? Ábrame de esta nueva olla que quieren poner Que no pueden beber seis veces Digo, que en la calle ¿Qué dijo esa vaina? El presidente la va a poner ¿Qué es el presidente de nosotros? Sí, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo es la vaina? Que no se puede beber seis veces Digo, que en la calle Serán ustedes porque yo lo que veo es rom Y ella habló de cerveza Si tú me quieres No intentes cambiarme Porque yo no soy perfecto Y si tú me quieres Acepta como soy Acéptame como soy Estoy escuchando Muchísima gente de Granada Con más problemas Que el diablo arriba Así que no van a trabajar mañana Porque viene el santo Ey, prima Pero acuérdense que es Semana Santa Que hay que respetarla El Ujido no tiene derecho a A ¿A qué? A coger ningún día libre ¿Andra qué estaba? En Águora Haciendo con el electro Con el carvajal ¿Y para qué jabáina? El electro Sí A ver cómo estoy de salud Claro, yo escupo la gente La salud ya está mala Está mala mi salud Una escupición que tengo ¿Sabes qué escupición? Tienes gelba Me quité Venga ahora No te sirven nada Sácale la lengua Sácale la lengua No, no es eso Porque tienen que saber Que todo el mundo Tiene sus obligaciones Y dijeron Que era el que a las doce y media Para salir a la una ¿Tienes qué hora tú estás aquí? No, yo estoy de temprano Antes de las doce ¿Eh? No, si me da hambre Yo me voy a buscar ¿Qué comer yo? Si no hay problema Yo con mi barriga no juego Yo no ¿Dónde es su nombre? Matilda La única de Villarriba La única no hay más Yo me enamoré Me estoy enamorando de alguien ¿De quién? ¿De quién? ¿Pero de quién? De alguien Pero dime de quién Es oficiadísima Está oficiadísima El padre mío me dijo Bueno hija Yo me siento muy mal de salud Yo puse todo a nombre tuyo No duró en decirme Lo que duró yo para cambiar A mí me ha celebrado por ahí Y cuando hoy Estoy leyendo ¿Qué fue lo que puso el nombre mío? La luz El telecable El internet Netflix El aguas Yo estoy últimamente Que me agarré De una vaina de electricidad Y me lo escrutó ¿Están listos chicos? Sí capital Estamos listos No los escucho Sí capital Estamos listos Él roba Pero no roba motor Se mete en una casa Se roba los cuantos Se roba los celulares Se roba la hoja Pero no roba motor Coño Bueno La mujer que quiere estar conmigo Tiene que quererme como yo soy Como guacho Casado Señores Dentro de las ocurrencias Tenemos esta señora La cual nos va a mostrar Como ella realizó Un nebulizador casero Señores Pero la verdad Que el dominicano Inventa Nebulizador casero Para las personas Que no tienen posibilidad De tener Y así no tienen que ir Al hospital Porque uno va al hospital A veces Ni que ellos no quieran atender No pueden Porque somos demasiado enfermos Con un tubo de metal Yo le hago Ese orificio Que tiene la tapa Al junto Luego le introduzco Este tubo Que solo haya En el patio En la casa Ese tubo A este poste Le echamos Un buen poco De agua caliente Y se le pone Divaporú Luego se tapa Cuando le echemos el agua Lo tapamos A este que va arriba Se le hace un pequeño orificio Para poner una manguera Más o menos Como esta Luego se tapa También Aquí le hagamos Un pequeño orificio Para meter el blober Para subir el vapor Luego que tiene el agua Y el vaporú Aquí debajo Cuando tú lo prendes Por aquí sale Esto pone una macarilla Para mantener el caliente Mira que sale por aquí Esto se desinflama La vía respiratoria Cuando uno está Que no puede respirar Con esto uno lo hace A lo que llega el médico Porque no puede llamar El 911 Porque no llega Nunca llega Mi nombre es Yermina Peralta Al que lo quiera hacer Lo puede hacer Esto es una práctica Que hacer Espero que te haya gustado Este video Si te gusto Regalame un like Y suscríbete al canal Para que reciba Mucho más contenido Un próximo video Bye ¡Gracias!